Iniciamos diciembre con toda la actitud y el equipo Paradais lo sabe, por eso me encuentro desde la carrera tercera para ver que nos encontramos en esta época dicembrina un poco de música, más adelante me voy a encontrar con María Camila para que ustedes vean de que trata esta nota Bueno y ya casi vamos llegando al lugar donde vamos a empezar a grabar esta increíble nota y me encuentro con María Camila, ya llego aquí, ya es muy puntual, hola Cami ¿cómo estás? Hola Lu, muy bien, ¿esto qué haces por aquí en la tercera? Bueno me vine a buscar los regalos para mi familia y además muerta de la curiosidad por esta banda que tenemos acá atrás The Funkin' Latin Brass que nos dicen que es genial para Navidad Así es, vinimos, ¿qué mejor lugar que para tocar música que en la tercera? Compartir con el público en esta época dicembrina que es lo más importante y en familia, ¿no Camila? Así es Lu, vamos a ver qué sorpresa nos trae esta banda Hola, ¿qué tal a todos los televidentes? Nuestra agrupación de Funkin' Latin Brass inició aproximadamente hace tres meses Es una agrupación conformada por músicos del Conservatorio del Tolima, de Egresados, músicos acá de la Ciudad Musical de Colombia Es una agrupación que tiene influencias neoyorquinas y europeas Nuestra banda está conformada por seis instrumentos Que es la batería, la tuba, el trombón, la trompeta y dos saxofones Saxofón alto y saxofón tenor Bien, bueno, cuéntanos Juan Camilo ¿Ese instrumento qué significa para ti? Uy, esto es como un matrimonio, esta es la esposa que nunca lo suelta uno Bueno, ¿y qué nos trae el nuevo Nibaguen de Funkin' Latin Brass? Es una propuesta nueva, la idea es meter a la gente en este cuento No solo la música, no solo está para escucharla, sino también para sentirla, para bailarla Para sentirla en los pies, en todos lados, entonces la idea es que la gente se mueva Bueno, Abdon, ustedes demostraron que pueden paralizar la carrera tercera de Nibaguen Pero, ¿tú sabías que Lu, Lu canta? ¿De verdad? Sí ¿Cómo no lo puedo creer? Lu canta y yo quiero que la retemos a cantar una canción de Navidad con ustedes Eso, claro que sí, vamos a retarla entonces para que nos acompañe cantando una canción de Rodolfo Aycardi Que se llama Cariñito Bueno, vamos a ver cómo canta Lu delante de toda esta gente acá en la carrera tercera Camila me retó, pero no viene a bailar, venga, venga ¿Por qué me hacía? Yo no sé bailar No importa Por favor, recuérdales a todos nuestros televidentes las redes sociales Bueno, nos puedes seguir por Facebook, por Instagram como TheFunkyLatinBrass Y nos puedes contactar por el número 322-431-0238 Bueno, Camila